La categoría de renta variable americana ha sido una categoría que se ha visto muy afectada durante los últimos 12 meses por el comportamiento de los índices de renta variable en general. Para hablar de esta categoría, debemos distinguir la gran variedad de fondos que existen, principalmente divididos por su estilo de inversión. En este sentido, para construir una cartera diversificada de fondos, me gustaría hablar de dos fondos que funcionan muy bien dentro de una cartera. En primer lugar, el fondo Fortis US Opportunities, que es un fondo considerado de autor, que tiene bastante flexibilidad en su gestión, principalmente por dos razones. La primera es que al no contar con un índice de referencia, el gestor puede mantenerse alejado de aquellos sectores que no considera atractivos y puede hacer apuestas puntuales en aquellos sectores que ve un buen recorrido. Y en segundo lugar, el fondo puede variar su exposición a renta variable hasta un 60%, lo cual le permite mantenerse alejado de la renta variable cuando no vea oportunidades claras. A lo largo de este año, el fondo ha aumentado su posición en una apuesta puntual que tiene el gestor, que son los materiales y la energía, lo cual le ha permitido aprovecharse en los últimos meses del rally alcista que han tenido las compañías del oro. Durante el mes de marzo, el fondo acumuló una rentabilidad superior al 5%, lo cual lo sitúa en el 2009 con una rentabilidad de un 3,26%. Otro fondo que se complementa muy bien dentro de una cartera con el Fortisius Opportunity es el Janus US20. Este fondo cuenta con una cartera más concentrada, eligiendo solamente aquellos valores que realmente el gestor está convencido. En este sentido, el fondo ha aumentado su posicionamiento en el sector tecnología, que relativamente ha sido aquel que mejor se ha comportado dentro de los índices. Busca aquellas compañías que sean grandes, que no tengan problemas de flujo de caja como puede ser el estilo de Apple o Google, y esto le ha beneficiado, ya que lo ha sabido mezclar con otras aquellas compañías de sectores más defensivos como el sector pharma. Durante el mes de marzo, el fondo tiene un comportamiento espectacular, superando la rentabilidad de un 10%, situándose ya en el año también con una rentabilidad un poco superior al 3%. Ambos fondos, al estar descorrelacionados entre sí, funcionan muy bien dentro de una cartera de fondos que quiere incluir renta variable americana. El mes de marzo ha sido un mes muy peculiar en la renta variable. Hemos pasado de una primera parte de mes, en la que tocamos mínimos el 13 de marzo, hasta pasar a una segunda parte de mes, donde hemos experimentado unos rebotes de más de un 20%. Este tipo de movimientos en los mercados de renta variable nos han permitido observar a aquellos gestores que realicen una gestión activa, con lo cual puedan beneficiarse de los momentos alcistas de mercado y puedan posicionarse defensivamente en los momentos bajistas de mercado. Un ejemplo de gestión activa lo realiza la gestora francesa Carmiñac, que su gestor, Edouard Carmiñac, en su portafolio más tradicional, el Carmiñac Patrimoine, ha logrado variar esta exposición a la renta variable de manera adecuada. El fondo, a principios de marzo, tenía una exposición neta a la renta variable cerca de un 0%. Después, comenzó a disminuir las coberturas hasta un 2%, para después, el día 13 de marzo, aumentar drásticamente su exposición hasta un 40% en renta variable. Esto le ha permitido que en los momentos bajistas de mercado, el comportamiento del fondo ha sido muy bueno. Y en los momentos alcistas, ha sabido aprovechar realmente estos rebotes de mercado, colocándose en los más altos rentabilidad de su categoría. Este tipo de movimientos que realizan los gestores nos sirven como un termómetro en el cual podemos analizar la percepción de riesgo que tienen las grandes casas. En este sentido, la gestora Carmiñac nos comenta que no ve realmente un cambio de la tendencia bajista estructuralmente en los mercados, por lo cual, este tipo de movimientos puntuales los realiza a través de instrumentos líquidos. Es decir, las coberturas las realiza mediante futuros y, de igual forma, el aumentar esta exposición no lo hace estructuralmente en su cartera, sino lo hace comprando instrumentos líquidos como son futuros, lo cual le permite variar de forma muy rápida esta exposición a la renta variable. Gracias. 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 Gracias.